sean bienvenidos a un nuevo vídeo de inhabilitados desde hace tiempo nosotros les fuimos compartiendo todas las actualizaciones de las obras en el estadio monumental de river plate por eso esta vez no será la excepción y tenemos el agrado de contarles que a partir de la segunda quincena de marzo comenzará la etapa final de esta mega obra que ampliará la capacidad del icónico estadio a 81 mil espectadores y que en julio del 2024 lo convertirán en el más grande de sudamérica superando el aforo del monumental de lima con 80 mil 93 espectadores y el maracaná con 78 mil 898 espectadores que son los dos más grandes hasta hoy con una duración estimada de 27 meses y un costo total calculado en 45 millones de dólares el plan final de la remodelación costará de dos fases para poder garantizar la localía en la primera que se extenderá desde el mes que viene hasta febrero del 2023 demandará una inversión de 25 millones de dólares se comenzará con la tan ansiada construcción del nuevo anillo esto será en el espacio que está tapado por las lonas grises ahí se harán las plateas inferiores en la san martín y las populares bajas e inferiores en las cabeceras cibori y centenario en la centenario media a su vez se levantarán 30 nuevos palcos y un restaurante de 700 metros cuadrados con vista al barrio river y acceso independiente y a eso se le sumará un nuevo piso para 240 vehículos en el estacionamiento interno ya en la segunda fase que se desarrollará desde principios del año que viene hasta julio del 2024 y exigirá otros 20 millones de dólares se cerrará el anillo inferior con la realización de las plateas en la belgrano se harán otros 46 palcos en la cibori media que permitirán la circulación 360 grados se anexarán dos pisos más de estacionamiento que llevarán la capacidad actual de 500 a 1200 vehículos y se hará un puente que permitirá el acceso directo desde allí a la zona de palcos dato no menor para el modelo de club el nuevo edificio del instituto river plate se trasladará al polo tecnológico que se levanta frente al estadio en donde antes eran los terrenos del tiro federal con todo esto listo el monumental le agregará un 12,5 por ciento de asientos a los 72 mil 54 lugares disponibles en la actualidad y esos asientos para alegría de los socios por fin serán nuevos irrebatibles el cambio de las butacas de maderas colocadas en 1977 que una vez extraída saldrán a la venta para los socios seguirá haciendo gradualmente a medida que avancen las obras por tribunas y por anillos el superior así pasará a cubrirse totalmente de plateas las populares en ese contexto serán apenas 21.000 y sólo estarán en la cibori y centenario bajas y cabe destacar que se anularán las escaleras que las conectan con el sector medio a la consultora española de ingeniería y arquitectura y dom ya se le encomendaron los estudios de factibilidad de obras y el anteproyecto cuando la comisión directiva autorice en la reunión convocada para negociar las condiciones comerciales y financieras de los acuerdos para las obras la preventa de las nuevas localidades y el naming se habrá dado el primer paso hacia el monumental siglo 21 el siguiente paso se producirá el 23 de febrero con la aprobación del master plan en la asamblea de representantes de socios en la que el oficialismo cuenta con 100 de los 150 miembros y si se prevé que se trate de una formalidad estatutaria es también porque el megaproyecto es autosustentable se financiará con los 15 millones de dólares que ingresarán por el naming right y los 30 millones de dólares que se piensan recaudar por la venta anticipadas de abonos por 5 a 10 años entre las que se construirán las que se transformarán en plateas y las 1800 de las tres hospitalities serán alrededor de 20.000 las nuevas localidades y 76 los flamantes palcos que se agregarán a los 103 ya existentes y le darán forma a un estadio que dejó de ser un sueño para empezar a convertirse en realidad hasta acá el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado esta actualización del estadio monumental de ser así déjenos su like para que youtube y facebook se lo recomienden a todo el mundo y también si todavía no están suscriptos háganlo que eso nos ayuda mucho para seguir creciendo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos ahora me despido pero nos estaremos reencontrando muy pronto en un nuevo vídeo de inhabilitados